Profe, profe, ¿es cierto que hoy nos vas a hacer una edición de video? ¿Nos vas a enseñar cómo hacerla? Sí, Clark, Cerebrotes, bienvenidos todos. Vamos a editar en Mac, en estos grandes computadores que están tan de moda. Mac trae unas herramientas y entre ellas esta, que es totalmente gratuita, muy buena, muy robusta y liviana. Se llama eMobile. ¿Listo? ¿Qué tienes que hacer? La picas, la buscas en tu lanzador o en las aplicaciones y la envías. Aquí yo ya la tengo abierta. ¿Cómo funciona eMobile? eMobile es supremamente sencillo porque tiene tres espacios de trabajo. El primero, donde se van a importar todos los contenidos. El segundo, que es a la derecha, donde va a haber toda la previsualización. Y el tercero, en donde va a estar la línea de tiempo. Línea de tiempo, contenidos, previsualización. Bien. Paso número uno. Vamos a editar un video. Voy a importar el contenido. Vengo aquí y le doy doble clic en importar el contenido. Él me lanza una carpeta y en esa carpeta yo ya lo tengo preparado previamente. Mírenlo acá. Son los archivos que grabé previamente para esta clase. ¿Cómo los grabé? Los grabé con un grabador de pantalla y mi cara. Si no te has visto cómo lo haces, aquí arriba en las pestañas te dejamos. Se llama Screencast-O-Matic o con OBS. Como quieras. Puedes poner inclusive archivos en los que le estés hablando a tu celular. Yo ya los tengo. Mírenlo. Son cuatro videítos. Los selecciono todos y le digo importar todos. ¿De qué es este video que voy a editar? Es un video de trabajo en unas encuestas en clase. Entonces es un video supremamente interesante con el que voy a hacer encuestas para mis chicos de clase. Pero me equivoqué cuando lo estaba grabando. Se alargó mucho, etc. Aquí voy a ordenarlo y voy a pegarlo para que tú lo veas. Son cuatro videos. Aquí arriba me parecieron. Inmediatamente pico alguno, si se dan cuenta. Aquí me sale su previsualización. ¿Cierto? Cuando yo pico Play, él empieza a correr. Cuando yo me muevo, y esto es espectacular de Mac, yo me puedo mover aquí encima. Fíjense, solo moviéndome con el mouse, él me muestra cuál video es para saber cuál parte tengo que hacer. Tengo uno, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. Yo voy a empezar a unirlos y los voy a bajar. Pero hay unos pedazos que debo cortar y otros no. Paso número uno. Busco el primer video, que es este. ¿Por qué lo sé? Porque cuando lo grabé me acordé que era este. Usted los puede marcar acá y no tiene problema. Lo cojo y lo arrastro para abajo. ¿Listo? ¿Qué voy a mirar en este video? En este video, ¿qué voy a mirar? Fíjense, esto es espectacular. Ningún otro programa que yo haya visto de edición de video, corre tan rápido la previsualización. ¿Qué voy a mirar entonces acá? Que al principio, yo lo voy a recortar un poquito, porque me demoré en empezar. Ya lo recorté. Ya lo recorté. Ya empieza desde menos. Si tuviera que recortar más al final, simplemente cojo y recorto. Yo, con Command Z, me devuelvo. Yo recorto el pedazo que quedó. Todas las veces que uno hace, y todos esos pedacitos, usted los recorta, los achica. ¿Bien? Bien, el segundo pedazo. El segundo pedazo de mi montaje es este. Este que es el que le enseño cómo meterse. Entonces lo arrastro hacia abajo y lo pongo en la línea de tiempo delante de este. Ojo con algo. Encima también lo puedes colocar. Si tú lo colocas acá encima, quedan dos videos. Uno encima montado del otro. Puede que si tienes algún Chroma Key o algo te sirva. En este momento no me sirve. Solamente es unir la línea de tiempo. Entonces ya tengo este y ya tengo este. Viene este, que es el tercero, el de compartir. Este es el tercero. Fíjense aquí, en donde dice configuración. Yo voy a achicarlo un poco para que vayan viendo en dónde quedan. Si yo lo achico, se achica la línea de tiempo y si yo lo alargo, se amplía. Pero no es que se haga más corto el video. Es la visualización con la que yo veo esto. Este es mi tercer video. ¿Por qué lo sé? Porque aquí es en donde estoy preparando la encuesta. Lo pongo acá. Acá está. Y el último, que es este, en donde ya se hace la votación. Mírenlo. Tengo los cuatro fragmentos. ¿Qué voy a mirar acá? Acá voy a mirar todo el historial del video. Aquí arribita me dice, su video va a ser en este momento de 7.57 minutos. De 7.57. ¿Qué me falta? Me falta colocarle títulos. Me falta hacer las transiciones. Y aquí es en donde viene la magia de Mac. No por nada son una de las empresas más grandes del mundo. Fíjense aquí arriba. Si yo le quiero colocar audio, le puedo colocar audio. Yo pico el audio, vengo, importo dentro de todas las canciones que tengo y lo puedo cargar. Todos los programas de edición de video trabajan con dos líneas dentro de la línea de tiempo. Una línea es la de arriba, que es video, y una línea es la de abajo, que es audio. Si tú quieres una edición más profesional en la que capturas el video aparte del audio, cargas video en la parte de arriba y audio en la parte de abajo. Yo puedo traer este audio casero que hice para la prueba y ponerlo. Fíjese que no me deja ponerlo arriba, me deja ponerlo solo abajo. Es decir, que en este pedacito yo puedo adecuarlo para cualquier situación y lo puedo estirar o no. Si yo quiero entradillas con música, eso es lo que hago. Las achico y las estiro. Yo la voy a eliminar. A mí no me sirve ahí. Yo no quiero que debajo mío suene ahorita ninguna música. ¿Listo? Está audio. Están los títulos y aquí es la magia. Fíjense los títulos que traemos nosotros acá. Esto solamente con picar títulos se me despliega una cantidad increíble de opciones. Impresionante. Es tan bonito y tan agradable que miren, por ejemplo, este. Pico este título. Este título no creo no creo que lo vaya a utilizar pero me gusta mucho. Fíjense. Si le doy doble clic, se pone en donde yo tengo el puntero. Y si le doy solamente una vez clic, él me lo muestra acá. Miren lo que me va a mostrar. Me muestra nombre de título. Entonces voy a colocarle cómo hacer encuestas. Y aquí abajo en subtítulo, gratis y en clase. Para mis profesores. Si quieres ver ese video cómo va a quedar, ahorita te digo cómo lo hacemos. Listo. Ya lo puse. Miren. En la barra, la voy a ampliar para que lo vean mejor. En la barra, aquí abajo me muevo hacia la izquierda, me quedaron dos líneas. En la misma barra me quedó este elemento que es el video y este elementico de acá que es el título. Yo lo puedo estirar para que se vea más. Y vamos a mirar cómo se ve. Pico acá arriba, pongo la línea de tiempo a su principio y le doy clic acá. Y miren tan bonito. Si ven que borra y me muestra cómo hacer encuestas. Yo le puedo cambiar el color y todo ese tema, pero ahorita no vamos a entrar en detalles. Esto es una edición rápida y muy avanzada para ser gratis. O sea, es increíble. Es mejor inclusive que muchos de los programas que son pagos. Segundo, este por ejemplo es otro título. Entonces yo tengo ese título, tengo también este título. Miren este tan bonito. Este sale con unos destellos. Brilla. Este por ejemplo sale y se arma la palabra. Este por ejemplo sale con unos detalles arabescos y demás. Tú eliges el que quieras. Si lo quieres más infantil porque trabajas en educación infantil o lo que sea, puedes utilizar este. Vamos a utilizar este para un ejemplo que voy a poner ahorita. Lo pongo en donde yo quiera. Ahí está. Y lo voy a editar. Nombre. Cerebrote. Y acá descripción encuestas. ¿Sí? Y miren tan bonito cómo va a quedar. Yo me paro acá, me muevo para atrás y le voy a decir. Y miren tan agradable. Cuando él hace el cambio viene y sale debajo. ¿Sí ven? Cerebrote, encuestas. Y luego se esconde solito. Es impresionantemente hermoso. Ahora bien, todos estos títulos tú los puedes colocar en la parte donde quieras, cuando quieras, como quieras. Ahí puedes colocar el nombre. Nosotros tratamos de no meterle mucha edición para poder hacer contenido más rápido, pero tú eres el dueño de lo tuyo. ¿Qué sigue? Y hay que tener muy en cuenta los fondos. Los fondos funcionan para todos los efectos de Chroma Key. Algún día haremos un Chroma Key. Esperemos hacerlo pronto. Y es cuando yo me grabo en un fondo verde, azul o uniforme de color y con ese fondo me quitan el fondo para quedar encima de un mapa mundo y de un planeta o de cualquier elemento. Mírenlo acá. ¿Sí? Entonces yo me puedo colocar ahí encima. Claro. Yo me grabo en un Chroma Key, le doy quitar la opción de Chroma Key, quedo con fondo transparente y me paro sobre el mapa mundo y es lo que hacen en los programas que dan el tiempo si lo han visto. ¿Bien? Y viene la magia. ¡Cerebrotes! ¡Con ustedes las transiciones! Miren esta belleza. Transiciones son el cambio de escena. Las transiciones son el cambio de escena. Esto es una escena, esto es otra escena y aquí adelantico tengo otras escenas. Yo tengo aquí cuatro momenticos. Uno, dos, tres, cuatro. Estos momenticos, digamos que sin faltarle respeto a los realizadores audiovisuales, yo los voy a llamar escenas y esas escenas necesitan que entre escena y escena haya una alianza, un anillo de matrimonio. Entonces, yo tengo aquí el cambio y el cambio es brusco, fíjense, él empieza, arranca y de un momento a otro ¡Chan! Sale la otra encima. ¿Sí? Eso no es muy bien visto para los realizadores y por eso hacen algo que se llama transiciones. ¿Qué es la transición? Que esta, por ejemplo, que se llama difuminado, que me encanta, es muy profesional, entra una escena, se va desvaneciendo y aparece la otra, pero quiero que lo veamos aquí en el ejemplo. Voy a subir esta escena y la arrastro y la pongo en la mitad de los dos. Miren, en la mitad. Si no la pongo en la mitad, probablemente él se recargue a uno de los lados y no te queda igual. Tú igual vas a probar y vas a mirar todo eso. simplemente yo pico acá y le doy clic y miren tan hermoso. ¿Sí ven que se desvanece y entra el otro? Ahora miremos otro. Este, que es el famoso cortina. Miren esta cortina, se va a abrir y va a salir el otro. Vamos a ponerla aquí. Yo ahorita lo arreglo y ustedes van a verlo y va a quedar bastante agradable. Entonces, vengo y clic y mirenla acá. Viene, pasa y cuando va a llegar ya la transición, vamos a ver cómo se abre y se desplaya. Rápido, amiga. Lo puse muy atrás. Espérenme un segundito. Ya, ahí viene. ¿Sí ven? ¿Cómo sale el otro? ¿Sí ven tan agradable? Miren. Se abre y sale el otro detrás. Tú buscas en todas estas transiciones cuáles te gustan. Ojalá, ojalá, a mí me enseñaban cuando me enseñaban esto, no mezcle muchas interacciones en las transiciones. A la gente le gusta más cortico. ¿Sí? O sea, una sola transición y arranca. Y ahí ya está. Ya estuvo. Entonces, ya tengo los títulos, ya tengo el video, ya tengo el audio y ya tengo las transiciones. Si yo quiero una canción que dure todos los siete minutos, la puedo colocar aquí debajo sin problema. ¿Sí? Yo en este momento no lo voy a hacer, pero tú lo puedes hacer. ¿Qué nos queda pendiente? Las acciones que yo le puedo colocar a nuestro video. Yo selecciono una de las secuencias y esta escena o secuencia viene aquí arriba y yo le puedo decir que le haga algunos ajustes. Él mejora automáticamente la calidad. Si tú quieres, puedes equilibrar el color, puedes hacerle corrección de color o lo puedes recortar. Esta es fundamental. ¿Para qué? Para que la chiques o la grande. Si tú grabaste y en el fondo donde estás es muy grande, hay mucho aire, nosotros lo que hacemos es recortarla aquí con este recortar. Este se llama estabilizador de movimiento. Tú lo picas para que no se mueva tanto cuando vamos grabando en un bus, por ejemplo. Este es para subir y bajar el volumen. Esta sí la voy a necesitar un poquito porque ese video me quedó bajito de audio. Entonces yo pico acá, voy a picarle el volumen y le voy a decir que en el volumen está al 100, lo subo un poquito al 140. 141. ¿Pero qué debo hacer? En las otras tres también debo subirle al 141 porque si no me va a quedar corrido y ese 141 probablemente en uno me quede muy alto y en otro me quede muy bajito y no me sirve. ¿Listo? Perdón, aquí venimos con el 141 ya y en estos dos también. Listo. Ya, haga de cuenta que lo arreglé y ahorita lo arreglo. Este se llama reducción de ruidos y ecualizador. Él solito empieza a hacer unos ajustes ahí. Cambios de velocidad este es fundamental si tú quieres que esta sección sea más rápida o más corta aquí lo tienes que hacer. Yo no lo necesito ahorita pero en muchos videos de cerebrote hemos hecho que cuando voy a digitar algo supremamente rápido ahí se hace. ¿Listo? Ya está. Tengo la línea de tiempo con los títulos tengo las transiciones tengo los ajustes de volumen los ajustes de velocidad inclusive quiero hacerle ajustes de color. Lo puedo hacer con ajustes de audio y ajustes de color. Todo eso lo tiene Lean Movie y viene la parte final. Yo por lo general siempre lo pongo al principio y lo reviso. Hay algo espectacular que no lo había visto en otros de video y es este micrófono de acá. Yo no lo voy a editar ahorita porque estoy grabando con el micrófono del programa para que ustedes lo vean pero este micrófono de acá yo arranco a verlo prendo el micrófono en algún momento él me dice autoriza a usar el micrófono y yo le digo sí y empiezo a hablar y es impresionante es decir que su merced puede colocar ahí una presentación y empieza a narrarla es increíble o sea es literalmente increíble usted puede ir viendo el video y colocarle anotaciones usted puede ir viendo una película y colocarle encima aquí se equivocó el señor aquí lo hizo bien etcétera etcétera para clases es impresionante para realización para explicación y para todo este micrófonito de acá ¿listo? ahora bien ya con eso finalizamos falta lo más importante ¿cómo lo exporto? ¿cómo de aquí lo mando a que se vuelva realmente un solo video? este archivo de aquí arriba tiene que guardarse entonces yo le voy a decir archivo ¿sí? pero no me sale ahorita guardar porque todas las opciones de él ya están quedando ahí actualizadas es espectacular entonces como Max sabe que nosotros no somos los más dedicados a guardar él lo está haciendo solo aquí arriba viene una serie de pestañas en la que creo que la más importante es la de modificar o la que yo más uso y dice que para modificar lo puedo pasar a cámara lenta de una vez sin necesidad de venir aquí a donde les dije puedo hacer un avance rápido que es multiplicar su velocidad o puedo hacer una repetición instantánea para esos flashbacks que repiten ¿bien? es muy probable que lo puedas utilizar desde acá listo digamos que ya terminamos tengo un video de 7.55 probablemente aquí al final le ponga el logo me gusta ponerle el logo pero no lo tenía acá entonces lo busco y si es una imagen vengo y lo pongo aquí no hay ningún problema voy a venir a archivo y ojo con esto lo voy a exportar exporte la versión final exporte la versión que ya arregló pico aquí archivo y le digo compartir se hace por el menú compartir muchas veces cuando estoy dando estas clases me dicen profe no me sale exportar ni guardar medios como en otros programas no se preocupe es por el menú compartir y en compartir le dice compartir archivo de aquí de inmediato yo lo puedo compartir a mis redes pero no me gusta hacerlo así porque quiero revisarlo y que ya se escuche y todo quede muy bien entonces le digo compartir archivo y en compartir archivo me sale una opción y es esta opción y miren lo importante de leer antes de mandar me dice ¿todo lo va a mandar? si 7.55 va a pesar aproximadamente esto ¿le sirve? yo le digo si me sirve me va a decir la descripción ¿cuál es? yo aquí puedo editar esto me va a decir que le coloque la etiqueta iMovie yo le puedo colocar iMovie más cerebrote por si después las quiero ir etiquetando acá me dice ¿cuál es el formato del video? ¿solo audio o solo video? o video y audio perdón yo le voy a decir video y audio pero fíjate que también es solo audio o sea puedes hacer aquí unas mezclas y puedes subirlo la resolución me sirve en 720 o en 540 no en 720 no se me activa esta porque la grabación que yo hice no es Full HD muchas de las que hago si es en Full HD pero esta 720 entonces me sirve 720 no hay problema aquí miro la capacidad alta óptima la ProRes que es la máxima aguanta mucho se demora un poquito más pero pues tú mirarás en alta a mí me han quedado perfectos y la compresión la más rápida ¿sí? o la de mejor calidad tú miras a ver según la disposición de tu equipo de tu Mac y demás le vas a decir siguiente y aquí él me pregunta en dónde la voy a guardar entonces me dice la va a guardar en una carpeta que se llama infografías y le va a colocar el ejemplo de archivo para edición yo después lo busco y le digo guardar quiero mostrarte algo cuando él empieza a guardar aquí arriba me sale un circulito ¿si lo ven? ese circulito se va a ir llenando se va a ir llenando este programa es tan bueno que trabaja con algo que se llama doble canal es decir que hace tareas ocultas miren ahí se empieza a llenar cuando él termina de llenarse no hay ningún problema él se termina de llenar y te saca un letrero aquí que dice tu video está listo para publicar ¿bien? era básicamente un tutorial supremamente rápido de iMubi es totalmente gratis si ya tienes Mac ya hiciste la inversión no te dejes meter a los ojos de pronto otro software que tengas que comprar cuando tienes una super herramienta de estas ¿bien? profe, profe que interesante ay me enamora editar video ¿y lo sabes hacer también en Windows? si en Windows lo vamos a hacer también con el programa gratis de Windows Tini Clark Cerebrotes todos síganos síganos que aquí en Cerebrotes estamos interesados esto es material para docentes que puede utilizar cualquier persona inclusive si ya tienes las grabaciones hechas y no necesitas tanto de toque sino solo colocar los cuatro pedacitos yo coloco uno, dos, tres y cuatro pedacitos y le digo exportar ¿bien? esto es C-Mubi esto es Cerebrote esto es todo el conocimiento en tics que tenemos para compartir contigo y con todas las personas que quieran suscríbete a nuestro canal corre, corre que todos nuestros Cerebrotes amigos te están esperando y con mucho gusto aquí yo Luis Fernando los atenderé hasta donde pueda hasta pronto todo